Y todo Vamos a ir Vale, empiezo por una falda y la verdad es que con esta falda estoy muy muy contenta Porque me la he probado y sorprendentemente me va bien Siempre os cuento pues eso, mi dilema de que Hay veces que si la talla es muy pequeña no me entra al culo Pero me vale de cintura Y normalmente las que me entran al culo pues de cintura me van grandes Que bueno, esto me pasa siempre, me pasa con tiendas locales Y bueno, es el dilema que siempre os comento Entonces me pedí esta falda de aquí Es una falda así con corte un poco A pero queda muy bien O sea, os prometo que queda perfecta Me pedí la talla S Y el material la verdad es que es un material muy guay Viene a ser como un poco así de charol Me gusta porque aparte es una falda de charol así normal Tiene la parte de aquí como un poco abierta y queda estupendamente Y el precio de esta falda era de 9 y pico O sea, no llegaba a los 10 euros Y me parece que esta falda por ese precio está súper bien Yo os prometo que me la voy a poner un montón Y me flipo porque me queda pues eso, estupenda y es la talla perfecta Os voy a enseñar un jersey que me pedí Que la verdad es que me ha gustado bastante Y es este jersey de aquí Es un jersey un poco más pijorril, no sé Es que yo soy creo que de muchos estilos diferentes Entonces este estilo me gusta mucho Viene incorporada así ya con la camisa Y la calidad me ha sorprendido un montón O sea, os prometo que está muy muy bien la calidad Queda muy bien, queda súper mono la verdad Y yo creo recordar que como siempre Sí, me pedí también la talla S Y bueno, es que todo viene en plan con la etiqueta de talebe O sea, está muy muy bien Y no sé, me gusta mucho Otra cosa que me ha encantado de esta tienda Y es lo que os he comentado al principio Que era la cosa de la que me enamoré Y dije, vale, pues voy a ver si encuentro algo más para poder pedir Esta cosa de aquí, que a lo mejor la veis Y no os acaba de gustar Pero yo la verdad es que para verano lo veo muchísimo Yo soy mucho mucho de utilizar monos La forma en la que se abre en el pecho me parece que es muy bonita La tela es muy fluidita y me encanta Vendría a ser como un kimono Y es por eso por lo que me gusta Me gusta mucho este estilo así de boho, chic O como lo queramos llamar También me pedí la talla S Y tiene un cordón para ajustar la cintura Que eso me gusta un montón, ya lo sabéis Y no sé, el estampado es como Un poco así abstracto Porque veo aquí un pájaro Veo plantas Veo una cámara de fotos Pero no sé, yo es que me flipa mucho Veo este mono Con un bolsito así de mimbre Que ahora se lleva Otro disco con aventura Y te lo dedico entero Bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un gualsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como es Next Vale, me pedí un vestido largo Vosotros me diréis Alma de cántaro ¿Qué haces tú pidiéndote vestidos largos? Cuando mides 1,60 Y vas a parecer un... Yo qué sé Pero es que a mí me da igual O sea, a mí me gustan los vestidos largos Y me da igual ser bajita Porque me lo voy a seguir poniendo Y me pedí este vestido de aquí Que me parece de verdad Súper bonito Lo mismo Tiene en la parte de la cintura Una cinta para podernosla ajustar bien bien Y atarlas como queramos También le veo un doble uso Porque esto en teoría es un vestido Pero también lo veo como Chaquetilla de estos kimonos No sé cómo se llaman En plan que te lo pones encima ¿Sabes? Como abierta Y no sé Me gusta un montón el estampado Rayas y flores Me flipa así Que sea tan abstracto Y tanta mezcla de estampado Y lo mismo También me pedí la talla S Y el precio de este vestido Que tú te lo encuentras en Zara Y te pueden clavar perfectamente Los 35 euros Es de 17 euros Y lo último Que me pedí de la página web Que quizás sea lo que menos me ha gustado Es este vestido de aquí A ver Yo no sé en qué estaba pensando Pero le veo un poco a huelil el vestido Es posible que luego le dé Un rollo así diferente Que ya sabéis que a mí me gusta Comprar prendas así raras Y luego pues darle un toque Un poco diferente, ¿no? Y me gusta, me gusta Pero la parte de que se abre De así de la pata No me acaba de convencer mucho No sé Que seguro Te os estoy diciendo ahora Que no me gusta Y luego dentro de unos días Me lo veis puesto O en verano me lo veis puesto Y queda divino Con un cinturón Es posible No es calidad chinil O sea Es calidad más en plan No sé Perfectamente ¿Qué hago? Si me la voy En serio Es que no estoy Hoy no estoy Es una calidad muy buena Y seguro que le encuentro Alguna manera de ponérmelo Que me quede Más o menos bien Y esto es todo Y en general Tengo que decir Que bueno Me han gustado bastante Las prendas Sobre todo Destaco la calidad De estas prendas También me está dando ahora Un poco por el estilo Así hippie longo No sé Yo es que soy un poco abstracto La verdad Decidme la verdad Es que me gustan muchos estilos diferentes No sé si os pasa Si os pasa Dejadme en los comentarios O darme apoyo Con un like Y ya está Os espero por Instagram Porque ahí estoy más activa Siempre Dejadme en los comentarios Gracias.